Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Por favor, Ana Marquita, bienvenida nuevamente. Bueno, para mí es una ilusión más de poder estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por volver a venir. Recuérdanos su nombre. Mi nombre es Roxana Oceda. Roxana, Roxana, ¿qué ha sido de ti? Cuéntanos un poco, por favor, de la última vez que te vimos. Bueno, desde la última vez de tantos no que recibo, me está dando más fuerza para poder seguir haciendo... ¿De quién no recibiste no? De los tres. De los tres, sí. No te creo. ¡Guau! Pero bueno, ahora vienes por tu revancha, Roxana. Por supuesto, ahora sí. Muy bien, muy bien caracterizada. Vamos a ver cómo va en la voz. Me imagino que ayer te la has pegado para venir totalmente ronca. No, mi voz es natural así. Muy bien, Roxana. Mucha suerte en tu casting, Roxana. Muchísimas gracias. Digo fuerte quién eres y canta. Yo soy Rosy War. Para los corazones enamorados. Se acabó, no supo valorarme y se perdió. No me dijo una palabra y se vuelve sin despedir. No siendo hinchas pena saber que yo fui buena. Para él se ha llevado cordeo en mi ser como solitario corazón. Roxana, normalmente, entre audición y audición, cuando los participantes les decimos que no, esperamos que los participantes ensayen, mejoren y eventualmente logran entrar. No es el caso. No siento que haya mejorado tu imitación. Definitivamente, esta de todas tus audiciones es la que me parece la menos afortunada. Yo voy a decir que no. Ay, Roxanita, no es la imitación. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Nos vemos para la próxima. Gracias. Suerte.